La cabina de hacer poesía de contener muros de versos ante mis espaldas La originalidad de pensar lo que te imaginas Dos del mar en el mundo al cual profana Dos de la primera base de malicia Son las características que percatan mi tragancia Cuantas actitudes he conseguido en tan solo una nada más Cautivo en el misterio de mis palabras mágicas Habrá cada brindas que dos imbranas Me mantengo en mi trono al cual yo he dejado y estás quedado atrás Y aún así sigo aumentando mis positivos Esto no acaba ya Como los americanos en la guerra de irak Mi individualismo provoca independencia de la cual Necesito cómplices para llevar a cabo mi maldad Demuestro mi potencial respetando el rat Muelvo a chicas a la calma Comprobar su abstinencia, su propia mentalidad Si me morrís vosotras Ya sé que vuestros frutos apian a la masculinidad Están equilibrados, toma ya Mis inspecciones de quien estando basadas En fines mitológicos como los griegos Como Troya Ver catarro, cumplirlos, vivirlos es mi visión Con mi tanto hacer de ello pura improvisación Vivir en todo honor, ser el rey de una pobre acorte Viajar por los lugares intensos de mi imaginación Conocer poetas dentro de mi poesía Inducarte sílabas hasta que dejes de respirar Imparto maldad, la cual te puede beneficiar Total tu afanecí a andar Luego me tiré pa'l mar Empecé a nadar, dormía en la casita de la sirenita Hasta que tal día me salieron alas Empecé a volar como un angelito lindo Con un cabal, pito, pito Tú no te dabas cuenta de que Julito estaba saliendo del rollo típico Y ahora me encuentro exillado de tu ambiente En un mundo totalmente inerte Con mandoble que no rajan Con armas que no matan Con una felicidad mínima y bastante grata Me siento bien, pero aún me queda mucho por hacer Es un camino que se larga hasta fallecer después, no sé Y tal vez me quieras O tal vez Dios te dijo que eras muy mal educado Tengo mi propio paraíso Obvio, coño, no pa' compartir cobre entradas Con coeficiente o nada Con maldiciones que te lavan de tu estrés Y milagros que nunca, que nunca, que nunca, que nunca se cumplen Pero puedes hacerlo realidad poniendo de tu parte Tu cuerpo y tu mente aparte Puedes pecar con todo alarde Puedo apoyarme una monja sin que me abuchenes Ese es mi mundo tío El que tengo aquí metido No quiere decir que te he ido perdido De la realidad, sé cómo está Soy una simple hormiga que recopila como puede lo que ve Y también intenta enfurecer El grado de felicidad de este trío imaginar Donde nadie puede penetrar Como Torky El mar es rojo El tío el estrés envuelto en un horizonte eterno Los días me tientan De ellos mismos se lamentan El esfuerzo que gastan Al intentar apoderar las apariencias Que mi gente aparenta Date cuenta Que es como quitar el Almond Jedi Rodeado de desechos En el presente me di cuenta Que la gente solo piensa en amarificar En tener más En ser más grandes En crecer y seguir adelante Sin saber que mamopatra Como los cangrejos Cada paso que descubro Otro estará al borde de la muerte ¿Comprendes? Mientras yo corroda la ninfa Que la corriente fresca De fritalino arroyo Desnudas jupetean Y así me quitan la pena Las galletas pueden hacerme reír del mundo Que tanta tristeza lleva encima de calcina Pues a mi nena me enfría Esta ansia me dice Que yo llevo algo divino aquí dentro Y si no Compruébalo tú misma Puedo hacerte feliz en menos De un segundo Con tu recuerda Que deseas Pero no te entubirá La fresca y nada Me descarra de la forma más grata ¿No me crees? Quítate la falda Que yo ya te quitaré las fragas Y me dirás Si lo que más De su cuerpo es placer O simplemente Viendo hacia un abismo Qué poca carisma Déjate de pensar en mi Estética e improvisada Déjate llevar por las manos De un esculturista Puedo darle forma al mundo deformado Puedo dar sensaciones A las turbas De tu cuerpo ha vaciado Y puedo hacerte imaginar De imaginación Que conmigo en cualquier entero Cuando quieras Yo te lo demuestro Dispersando mis aptitudes Dispersando mis aptitudes Dispersando mis aptitudes Dispersando mis aptitudes